¡Suscríbete al canal! Buen día Necesito la báscula grande ¿Y tenía que avisarle a todo el consultorio? ¿Y cuándo? Nunca, John, entiérrame con queso Mi vida aquí es casi, casi perfecta Pero no sabía Estaba a punto de derrumbarse Odi, estoy soñando Dame una pofetada Creo que es un caso de confusión de identidad Deben estar buscando otro gatito adorable y hermoso, ¿no? Vamos, Junior Tú... Él es Vic, mi padre Bienvenido de vuelta, Víctor Oye, necesito tu ayuda ¡Atrápelos! Llevo años sin verte Y cuando te veo Estás huyendo de una gata desquiciada Tenemos que volverte rudo Oye, ya soy rudo, Vic Se ve que nunca has estado en un restaurante italiano Que se quedó sin canastas de pan Síganme la corriente ¡Oh, Junior! ¡Ay, cheddar! Uno de mis 26 quesos favoritos Mi gato anaranjado y mi perro están perdidos Su llamada es importante para nosotros Hay... 1,346 Personas antes de usted ¡Uy, tíralos ya! Tenemos que ir a salvar a mi papá Ah, ya perdimos ese gato ¿Crees que puedes combatir a esos villanos solo? ¿Si no vuelvo con vida? Cuenta mi historia Una parte de mí quiere ayudarlo No, así se aprende ¡No, por favor! ¡Ay, me quemo! ¡Ay, me duele! ¡Ay, ay, ay! Tú no viste nada